Bueno, y lo prometido, el hombre ha cumplido y nosotros también queremos cumplir con él porque tiene muy pocos minutos. Así que te saludo, voy a saludar, mejor dicho, al precandidato, a vicepresidente primero de la institución por filosofía de River, Matías Patañán, Roberto Alonso, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿me escuchás? Sí, Roberto, los escucho, ¿qué tal? Muy bien, bueno, agradecerte por estos minutos, sabemos que estás con muchos compromisos y bueno, recién cuando comenzamos el programa estábamos hablando un poquito de lo que espera, ¿no? El socio de River el 4 de diciembre, donde ya se estableció la fecha de las elecciones para, bueno, elegir la nueva conducción de nuestra institución y vos sos parte de la lista que integra el oficialismo. ¿Cuál es la base? Porque, bien decía recién Daniel, con quien también ahora vamos a hablar, que, bueno, cuando él fue a la cancha el domingo pasado, el domingo de Mosguedo, el otro día, mejor dicho, uno tiene acostumbrado el domingo, se recibieron los panfletos de las distintas agrupaciones, pero que no había ninguna propuesta, que eran todas eslogan de campaña. ¿Qué le promete al socio el oficialismo, más allá de los éxitos que hemos obtenido a nivel deportivo, no? Bueno, a ver, lo del domingo es una instalación del clima electoral. Obviamente nosotros estamos haciendo reuniones con socios y también llegaremos al socio por los medios digitales que correspondan, como para hacerle llegar. Promesas no me gusta decir, es que estuvimos haciendo a lo largo de estos ocho años, lo que se vio y lo que no se vio, y de alguna manera continuar con esa, lo que llamamos filosofía River, con esa estructura de potenciar lo que se hizo bien, mejorar lo que se hizo no del todo bien, y hacer lo que no se pudo hacer, porque River es una deuda permanente en cuestiones de demandas. Siempre va a haber demandas de las actividades, del socio, del fútbol, de la infraestructura. Pero bueno, estamos en un contexto donde hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que hay que esperar para hacerlas. Entonces, a mí no me gusta decir, prometemos qué. Nosotros hace ocho años tomamos un club, como ustedes saben, que se tomó, y se hizo todo lo que se hizo, donde además se acompañó con resultados deportivos acordes a lo mejor de la historia del club. Los resultados deportivos son producto de quienes conducen técnicamente y quienes juegan, pero también de que hay un orden institucional detrás que respalda. Así que me parece que está a la vista, hay un informe de gestión de estos ocho años que está culminándose, de todas las áreas, no solamente del fútbol, y estamos trabajando para lo que viene, adelantándonos, ganando tiempo para lo que viene si nos toca ser elegidos nuevamente. Matías, buenas tardes. Daniel Galazo, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien, Daniel. Me alegro, me alegro, Matías. Mirá, hay un aspecto por el cual yo vengo pregando, que lo quería dejar como inquietud dentro de la candidatura de ustedes. Digo, y eso tiene que ver con la imagen institucional del club. Tengo que serte sincero, no me gustó que se cambiara aquello del más grande por esta cuestión de grandeza. Yo no sé si esto fue una cuestión del proveedor, no sé. Pero bueno, el hecho es un hecho consumado. Yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto mostrar lo que somos? Así como, por ejemplo, el estudiante de La Plata tiene en el dorso su camiseta, algo que consiguió en el 68, campeón del mundo, dice. Nosotros no tenemos en nuestra indumentaria ni siquiera algo que recuerde el 9, el 12, el 18, ni siquiera en la puerta o en la cartelería, por decirlo de alguna manera, de ingreso al Monumental. Porque esto también se muestra y tiene que ver con la imagen institucional del club. Daniel, disculpame que te interrumpo, pero no me interrumpo. River tiene, a lo largo de su historia, logros como nadie. No hace falta estar mostrando el logro. El 9 y el 12 se vive en la calle todos los días. El 9 y el 12 está en nuestros conocedores todos los días. No es nuestro único logro, es el logro. Ni siquiera que soñamos. Pero yo no creo que haga falta tener que mostrarlo. ¿Sabes por qué? Porque vive todos los días. Vive en una patente de un auto, vive en la calle, vive en camiseta, vive en nuestros corazones. Nuestros y los de enfrente. Entonces, vos podés tener vos tu opinión. Yo la... Es un detalle que vos decís, y siempre los detalles hay que tomarlos en cuenta. Pero quedate tranquilo que el 9 y el 12 se vive diariamente en todo el mundo River Latencio. Matías, vos recién decías lo que no se pudo hacer y lo que hay que mejorar. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Después vamos a lo que no se pudo hacer y que ustedes, si son gobierno, tratarán de hacerlo. Bueno, yo creo que hay que mejorar la experiencia del socio y el hincha en general llegando a la cancha. Sin duda. Y eso son cosas que dependen de River y no del todo de River, porque ahí hay organismos, hay fuerzas de seguridad. Entonces, tenemos la voluntad firme de mejorar esa experiencia. Que llegar a la cancha no sea una tortura, que la gente pueda entrar antes y que tenga entretenimientos previos, que tenga las gastronomías que se han mejorado, los baños que se han mejorado. Pero llamado como concepto experiencia general, hay que mejorarla. Depende muchas veces de nosotros y depende de lo que nosotros podamos lograr en organismos que no dependen exclusivamente del club. Pero hay que mejorar esa experiencia, hay que dar comodidad. A veces un recital en la misma cancha de River representa una experiencia mucho más placentera que llegar a ver partidos. Y eso no puede ser. Entonces, tenemos que abocar todos los esfuerzos a eso. Y con respecto a lo que no se pudo hacer, bueno, a nivel de infraestructura se hizo mucho, mucho, mucho que ve el socio y mucho que no ve el socio, que ve el plantel profesional o quienes trabajan al servicio del plantel profesional. El césped, por ejemplo, uno lo ve solamente visualmente, pero lo disfrutan los jugadores. Los accesos, el Zoom, los quinchos, el River Camp, la gente no lo ve, la concentración, la gente no lo ve, el vestuario, la gente no lo ve, pero lo disfrutan y están al servicio de quienes juegan. Deuda, sin duda, falta toda la segunda etapa del estadio que involucra el cambio de plateas. Mal vos podés hacer hoy un cambio de plateas cuando después vas a reformar parte de ese espacio. Entonces, sin duda que falta. Ahora, el proyecto está, se va a dar a conocer y lo vamos a hacer cuando se pueda hacer. ¿Cuándo se va a poder hacer? Cuando las gestiones que estamos haciendo para conseguir recursos extraordinarios que no afecten los recursos ordinarios que son del club, de la estructura y sobre todo del fútbol, porque ha habido enormes ejemplos de que a veces los recursos que deberían estar destinados al fútbol se destina a la infraestructura y la paga el fútbol deportivamente. Entonces, nosotros no queremos eso. ¿Cómo queremos hacer promesa? Es decir, tal día lo vamos a hacer cuando y estamos gestionando recursos extraordinarios para tenerlos y con esos recursos extraordinarios hacer la presentación de la segunda etapa del estadio que involucra lo que mucha gente pide. No es solamente cambiar butacas, hay que impermevializar, hay que hacer un montón de cosas que van de la mano del cambio de butacas. Matías, yendo ahora sí, paso ahora de lo simbólico de mi pregunta anterior a algo más consistente que es el tema financiero. Me preocupan algunas cuestiones como este hecho está bien, a lo mejor está dentro de la dinámica de lo que es el manejo financiero del club, la solicitud de estos últimos cuatro préstamos en tía bancaria destinados a financiar capital de trabajo ya me preocupa por el destino. Pero, digo, el pasivo exigible es manejable, esto está previsto respecto del acrecentamiento de algunos ingresos genuinos para poder manejar esta cuestión de esa manera. Sí, sí, y por eso no quería mezclar los ingresos genuinos y ordinarios con los extraordinarios que van dedicados a una obra de la magnitud que estábamos hablando. Sí, sí, hoy River puede pedir préstamos porque tiene ratios que le permiten pedirlos y no te olvides que venimos de una situación extraordinaria, no te olvides que venimos de una merma del 35% de los ingresos que es el T-G-T-M para River, los partidos de Copa, no solamente por pandemia veníamos arrastrando suspensión del estadio para jugar con gente, eso se afecta, no hay magia. Entonces, si perdemos el 35% de nuestros ingresos y sumás el tema de la pandemia y tener que mantener un equipo hoy en la Argentina, no hay magia. ¿Se entiende? Entonces, son situaciones coyunturales que están previstas de acá a futuro, así que obviamente es para ocuparse, pero no es para preocuparse. Yendo a lo deportivo, y yo pienso que todos los candidatos que se presentan en lo que es la faz deportiva tienen un objetivo, ¿no? que obviamente va a pasar por la decisión del hombre que es Marcelo Gallardo. Ustedes están hablando con él, van a esperar el resultado de las elecciones, sabemos que Marcelo no se mete con ninguno de los candidatos, y te consulto a vos, que ya lo conocen, que vienen trabajando desde hace ocho años con él, ¿qué sensación tenés para el futuro de Marcelo? No, la mejor sensación que tengo es lo que vengo diciendo, no hay que contaminar con ninguna declaración una decisión que va a ser personal, entonces hay que dejarlo, hoy jugamos un partido trascendental, con todos los inconvenientes que tenemos por la Argentina, por lo macro, por el fútbol, por las convocatorias a las elecciones, por las lesiones, estamos punteros y tenemos un partido muy importante, y además de este partido hay por delante todavía un trecho para ver si podemos coronar, entonces dejarlo tranquilo, él sabrá qué decisión tomar, él sabrá cómo, cuándo, dónde, si nosotros hablamos no ganamos nada, entonces sí, trabajando a futuro por supuesto para fortalecer estructuras en todo lo que tenga que ver con el fútbol, pero dejarlo tranquilo al técnico es lo mejor que podemos hacer porque después cualquier declaración puede ser mal interpretada. Matías, para ir cerrando sabemos que nos concediste estos minutos en tus tareas, ¿qué mensaje le das no solamente al socio del fútbol de River sino al socio en general, aquel socio que quizás no va al fútbol pero sí utiliza todas las instalaciones para hacer diferentes deportes, ¿qué mensaje le dejas a ese socio? El mensaje es que nosotros hace ocho años unimos a la familia de River Platense hace ocho años recuperamos la identidad el sentido de pertenencia eso se palpa se nota que hicimos mucho que nos faltó y sabemos que nos faltó para hacer como te dije antes en River siempre falta hacer pero fundamentalmente que la potencia institucional de River también se demuestra cuando la gente viene a votar entonces si tengo que elegir un mensaje que vengan a votar esto es una continuidad pero también hay un cambio de presidente y es importantísimo que River tenga un volumen de votantes el 4 de diciembre obviamente que elijan que lo hagan por la lista que prefieran pero que vengan a votar también la fuerza institucional se demuestra en la participación democrática cada cuatro años Matías bueno quizás tengamos alguna otra charlita en estos próximos días ya cercano al acto eleccionario bueno y como a todos los candidatos le decimos que sea lo mejor para River esa es nuestra humilde opinión y lo que queremos es como como dijo Daniel también recién que River esté allá arriba aunque haya detalles o no pero todos tiremos para el mismo lado gane la lista que gane así que te agradecemos Matías estos minutos y bueno lo mejor para el futuro y para la lista de ustedes muchas gracias y parte de lo que decís que River esté arriba lo hemos logrado después hay que sostener hay que sostener y hay que mejorar pero que no se pierda de vista que en estos ocho años mayormente estuvimos ahí arriba bueno gracias gracias por tu tiempo Matías abrazo grande a ustedes muchas gracias gracias muy bien ha sido Matías Patañán candidato a vicepresidente por el oficialismo la lista que va como presidente Jorge Britos y completa como vicepresidente segundo Ignacio Villarroel que no se pierda que no se pierda que no se pierda que no se pierda Gracias.